En noviembre de 1995, el dueño de la finca, don Vitín Quiles y don Oscar Quiles, el hijo, estaban limpiando las charcas de camarones. ¿Qué pasó? Que al limpiar esto con la maquinaria pesada, encontraron una piedra. Al encontrar la piedra, encontraron que la misma tenía una figura de un humano en el hocico, una figura antropomorfa que tiene esa piedra. ¿Qué sucedió? Que posteriormente vieron que tenía la forma de un delfín. Y tuvieron la responsabilidad de ir a la oficina del Instituto de Cultura en Mayagüez y posteriormente se coordinó con la División de Arqueología una investigación para identificar el valor histórico y científico que tenía el proyecto. Hay algo bien importante en este proyecto. Primero, es el primer batey de carácter indígena documentado en la zona de Mayagüez. Segundo, las paredes del batey no son monolitos hincados, son muros. Podrán observar que hay una línea de piedra en la base, una segunda línea semi-inclinada y encima un remate. O sea que lo hace distinto a los demás bateyes documentados en Puerto Rico. Y es el único batey, no solamente en Puerto Rico, sino hasta ahora en el Caribe, que la iconografía es relativa a la mar y es como si tuviéramos un acuario en piedra. Aquí tenemos, aquí está el petroglifo de un pulpo, que lo podemos ver allá porque es bien difícil ver las huellas, pero el arqueólogo las pudo identificar y lo tenemos recreado en la sala de museo. Los proyectos ecológicos como este, los yacimientos indígenas, proyectos históricos, los museos, los proyectos, los festivales en los pueblos, son bien ricos para potenciar la cultura de esos rincones de pueblo. Y son también ricos para potenciar la cultura general puertorriqueña. ¿Por qué? Porque eso hace que nuestros congéneres se identifiquen con las cosas, que los sientan como propiedad de ellos, los sienten, el sentido de pertenencia, el sentido de cómo sentir orgullo por lo que somos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!